Saludos cordiales desde los estudios centrales de Sergio Life H del canal menos visitado of the planet, como vosotros ya sabréis. Bueno, señoras y señores, un suscriptor me ha pasado una noticia que me ha dejado absolutamente perplejo, ¿vale? Y dice así, señoras y señores, 10 jugadores del Madrid le dijeron a Florentino que si fichaba a Conte, ellos se iban. Agárrate los machos que vienen curvas, ¿eh? Ojo a la noticia que está corriendo por las redes, ¿eh? Absolutamente espectacular. Dice el texto, según ha informado el medio francés Le Diez Sport, no sé cómo se dice Diez en francés, hasta 10 jugadores del Real Madrid se pusieron en contacto con Florentino Pérez para decirle que si fichaban a Antonio Conte terminarían haciendo las maletas de manera inmediata. De esta forma, Florentino rectificó todas las operaciones para que Conte no acabase en el banquillo del conjunto blanco para la próxima temporada. También se ha confesado que la llegada de Carlo Ancelotti se cerró en apenas 48 horas. Fue un fichaje de lo más inesperado por parte del club blanco. Ni el propio técnico italiano se lo esperó, ¿eh? Bueno, pues, ahí queda, señores y señores, la noticia que está corriendo por las redes, repito y reitero, y que no es nada nuevo este rumor, porque ya salió en su momento, hace dos años y pico, que Conte no fichó por el Real Madrid porque Sergio Ramos lo vetó, ¿vale? Os acordáis de aquellas declaraciones de el respeto se gana... Bueno, no me acuerdo cómo era la frase, pero que no se ganaba al respeto con mano dura, ¿no? Sino con buen trato, ¿no? Algo así, ¿no? Y bueno, pues, vuelve a soltar esta película, ¿eh? Del Beto a Conte, que la verdad, ¿qué quieres que te diga? Yo no me lo creo, ¿vale? Yo no me lo creo. Me lo puedo creer en un determinado momento que lo haga Sergio Ramos, porque Sergio Ramos tiene mucho poder, ¿vale? Y no le gusta trabajar demasiado y quiere un entrenador de mano blanda, que les consienta absolutamente todo y no les imponga nada, ¿vale? Lo puedo entender por entonces. Pero que diez futbolistas del Real Madrid, de la actual plantilla, ¿vale? Actual. O sea, estamos hablando de la actual plantilla, que tiene muy poca gente peso pesada, ¿vale? Estamos hablando de una plantilla de nivel low, ¿vale? Low, ¿eh? Y no me estoy refiriendo al seleccionador alemán, ¿eh? Yo, la verdad, no me lo creo ni harto de vino, porque es que si fuera verdad, ¿vale? Si fuera verdad esta noticia, o sea, es que a Florentino se le iluminarían los ojos, ¿vale? Y a mí también, y a muchos madridistas de decir, joder, diez futbolistas del Real Madrid están diciendo que cogen las maletas y se van, si viene Conte, ya está hecha la limpia, ¿vale? Ya está hecha la limpia, trabajo realizado, ¿vale? Y si es que si aparecen diez futbolistas diciendo eso, a los dos segundos se está firmando Conte por el Real Madrid, ¿eh? Y ya tienes la limpia hecha, todo el trabajo sucio. En fin, es de loco, ¿no? Es de loco. Yo, la verdad, yo no sé qué pensaréis vosotros, pero yo no me lo creo, ¿vale? No me lo creo. Puede ser lo de Sergio Ramos en su momento, repito y reitero, pero lo de ahora, con Sergio Ramos que lo más seguro es que hasta luego, Lucas, no me creo que haya diez futbolistas en la plantilla del Real Madrid con el poder de manejar las decisiones del club, ¿vale? No me lo creo. ¿Qué quieres que te diga, ¿vale? Y si así fuera, limpia, realizada y a todas por culo, ¿vale? El primero en firmar soy yo. Vamos, ¿eh? En fin, señoras y señores, ahí queda la noticia. Os deseo una feliz Navidad y que paséis una buena noche, señores. No, 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 no Gracias.